¿Estás teniendo dificultades financieras y no sabes qué hacer? Hola soy Kevin Hypo, dueño de Hypo Law. Y yo Miguel Orozco y estamos aquí para ayudar a personas buenas como usted a salir de deudas. En Hypo Law les pueden ayudar con Consejería de Crédito, Consolidación de Deudas, Modificación de Préstamos y Bancarrota. Así es. Bancarrota es una ley federal y usted tiene derecho a salir de deudas. Gracias por ver el video.